En otros tiempos fuiste una niña andando en brazo de tu creador En este día todos se gozan al ver tu rostro sonriente así A Jesucristo le damos gracias porque Él te ha dado quince años más Los ángeles cantan el foro las aves alaban a Dios Los redimidos oran al Padre por tus quince años que Dios te dio Los ángeles cantan el foro las aves alaban a Dios Los redimidos oran al Padre por tus quince años que Dios te dio Hoy te deseamos felicidades por tus quince años que Dios te dio Hermosos ranos de bellas flores hermosos pelos, pelos irán Los ángeles cantan el foro las aves alaban a Dios Los redimidos oran al Padre por tus quince años que Dios te dio Los ángeles cantan el foro Los ángeles cantan el foro Los ángeles cantan el foro las aves alaban a Dios Los redimidos oran al Padre por tus quince años que Dios te dio El foro ¡Song! El foro